La familia real vuelve a quedar bajo el foco mediático. A lo largo de los últimos años, Doña Sofía y la reina Leticia han protagonizado distintas escenas en público. Pero fue una de ellas lo que le permitió a la prensa determinar el verdadero vínculo que hay entre ellas. Y a juzgar por la actitud de la esposa de Felipe VI, el cariño no es algo de lo que puedan presumir. El momento que marcó un antes y un después entre Doña Sofía y la reina Leticia fue durante la misa de Pascua de 2018, en la Catedral de Palma de Mallorca. Fue un evento incómodo para la familia real debido a una fuerte polémica que protagonizaron las reinas. Una que, por suerte o desgracia, quedó inmortalizada en las cámaras de los reporteros que se encontraban en el lugar. Durante la ceremonia, Doña Sofía intentó tomarse una foto con sus nietas, las princesas Leonor y Sofía, pero la reina Leticia bloqueó la vista de la cámara e intentó evitar que esto sucediera. Aquel momento fue capturado por las cámaras y se hizo viral en las redes sociales, lo que generó una fuerte controversia y especulación sobre el vínculo entre las dos reinas. Muchos creyeron que la reina Leticia no quería que la reina Sofía apareciera en la foto, lo que provocó un importante debate en la prensa nacional e internacional. Aunque después del incidente, se publicó un comunicado oficial del Palacio de la Zarzuela en el que se afirmaba que no había ningún problema entre ellas, asegurando que simplemente se había tratado de una situación incómoda donde la consorte intentaba proteger a sus hijas de los fotógrafos.